La obra es fantástica, y dice así, en una noche de bruja, fiesta de Halloween, vestido negro y brindén, un bastón y una escoba, aullidos de una loba, colmillo de chupadora, teñida de sangre de la boca, ojos color canadela, oculta atrás de la puerta, esa bruja, con ceniza del fogón, un círculo cabalí, traza símbolos en el piso, y le acompaña un culebrón, de flores llenos, de jarrón, cuernos de vaca, ojos de paloma, candelabro, niveladora. La noche de bruja es, es una fiesta macabra, apareció el chupacabra y acabó con chechere, ¿quién conoce chechere por ahí? Todo el mundo sabe quién es chechere. Arraña negra y sequiente, trancajilo y la ciguapa, junto al cazafantasma, dragones y pulpos con alas. Esa fiesta está animada por el temibro DJ Crácula. Una bruja que chifrea, cuando tiene sed de sangre, ella tiene que chifarse, un angelito en la azotea. Si oye que patalea, hay que correr sin demora, corran, 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 que lo ahogan, eso es verdad, no es un cuento. Si canta un gallo o grita un ser, me llaman, y vuela uno. ¿Quiénes saben quién es una comandrona? Ya no es mi lugar. La paltera de su piso. Pero tú estás imitando ahora a esta alicón. Juegan el juego a la ladrona, para robarse a un muchachito. Sale volando y dando gritos, esa bruja azotadora. Llora y rime como una muerta, como alma que muere en pena, vulga y sufre una condena en la sepultura presa. Nadie le abre la puerta a esa bruja anechora. La noche de bruja es, es una fiesta especial, la cultura está mezclada de galá y carnaval. De misterio y religión, palo de muerto y atabal, rito de magia y fantasmas, fiesta, patria y demarcial, efecto de luces y colores. Crece la escena macabra, la muerte vestida de diablo, oscureció la alameda. Condenaron la puerta, no hay callejón en salida. Cuá, 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 cuá. Sintió en Santa María, sale una bruja volando y al pasar sobre la iglesia, ¡Pla! Se partió en cuatro.